Mi nombre es Azul Grantón, tengo 24 años, soy modelo e influencer de Argentina y represento a Houston, Texas. Soy semifinalista de la temporada 7 de Hexatlón, Estados Unidos. Me dolió demasiado perder e irme de Hexatlón, es una espinita que todavía la tengo guardada en mi corazón y por eso quiero mi revancha. Vengo con demasiada hambre de revancha porque no me gusta perder y esta vez quiero hacer las cosas súper bien. Esta es mi revancha y la voy a aprovechar al máximo, lo voy a dejar todo en los circuitos y en la puntería. Viene a romperla y viene a arrasar con todo. Y yo creo que ahora que el premio son 500 mil dólares, Azul va a hacerlo todo. Yo soy Tim con Tandientes y vengo por mi revancha. ¿Listos? 3, 2, 1. Velocidad en los primeros metros. Ha regresado la maquinita. Ha regresado la muñeca de hierro que casi se cae. Se aguanta como puede. Los primeros metros de este circuito complicadísimo. Está llegando Shaila, ya derriba la bandera y se va a dejar caer en el trampolín. Tiene la ventaja la maquinita en este momento. Y llega a la altura del circuito del circo. Tiene la ventaja Shaila Pérez en las alturas de este circuito. ¡Excelente! ¡Sigue ahí, sigue así! Allí se le ve a Shaila Pérez buscando la mejor manera, la más cómoda para poder transitar y estar por arriba de la red de seguridad. Tiene la ventaja la muñeca de hierro, la argentina de Houston. ¡La bandera! ¡Recuerda la bandera! Está buscando el empate en la pizarra Azul Grantón. ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! Tiene mucha ventaja, aprovechala. Todos los atletas seguramente están pensando, visualizándose, ganar, levantar el título, llevarse medio millón de dólares. ¡Alante! Después de una gran etapa en las alturas de Azul Grantón, demostrando toda la fuerza que trae, tiene la ventaja en este momento en el circuito, trabajando con el monociclo. Tranquila, 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 no desesperen. ¡Eso es! ¡Vamos, chavales! Allí está el trabajo de los hombros y de los brazos. Corre Azul Grantón y se intenta agarrar de esa esquina, lo va a lograr. Aquí está la maquinita Shaila Pérez, la subcampeona de la tercera temporada. Agárrate, sigue. Por el otro lado, por el otro lado. Se resbala Shaila Pérez, tiene que regresar a esa línea y volver a intentarlo. Tranquila. ¡Viva, chavales! Ahí vamos. Se le está complicando esa subida a Shaila Pérez. Se le complica esa subida a Shaila Pérez, que perdió la final de la tercera temporada contra su compañero en este momento, en este maravilloso hexatlón, Alberto El Venado Medina. Se le sigue complicando a Shaila. Y Azul Grantón está en el área de la puntería, derribando los cubos. Ya derriba uno, Shaila Pérez se ha estancado. Se ha estancado Shaila Pérez en esa subida, resparadiza. Sigue lanzando. Azul Grantón lanza la muñeca de hierro, golpea el cubo azul. Acompaña a Shaila Pérez, Katherine Ibargüen. Llena de espuma. Shaila Pérez se le complica el recorrido. Vamos, Shaila. Esa es. Vamos, vamos, vamos. ¡Venga ahí! Azul Grantón le queda un cubo en la primera etapa en la línea de la verdad. Peina ese cubo. Azul Grantón le falta poco para derribar ese cubo azul. Shaila Pérez sigue intentándolo. Le queda solamente un lanzamiento a Azul Grantón. Debe golpear ese botón central. Debe golpear el botón central que va a empujar el cubo de dos colores. Podría caer el empate del equipo azul. Shaila Pérez ha superado la etapa hasta el momento más complicada para ella. En lo que va del circuito. Lanza azul. Está de regreso Shaila Pérez. Sigue intentándolo Azul Grantón. Que ella escucha los pasos de Shaila. Derribó un cubo rojo. Derribó un cubo rojo Azul Grantón. Toma impulso azul. Lanza la muñeca de hierro y falla. Ha estado cerca en sus lanzamientos. Está llegando al área de la verdad Shaila Pérez. La maquinita le van a quedar cuatro cubos. Y por supuesto el botón central. Lanza azul. Falla azul. Y comenzará el cansancio en su brazo. Seguramente. Es normal familia Hexatron. Aquí viene Shaila. Saltando por encima del último obstáculo. Aquí está la maquinita. Ha llegado al área de la verdad. Falla azul Grantón. Lanza azul. ¡Vaya! Lanza Shaila. Golpea y derriba a Shaila. Le quedan tres cubos. Ahora le quedan dos cubos y se va acomodando Shaila. Le quedan dos cubos rojos a Shaila Pérez. Le queda un cubo a Shaila Pérez. Le queda solamente un cubo rojo. Se ha recuperado. Y por eso familia Hexatron. Todo esto se define aquí. En el área de la pondería. ¡Más fuerte Shaila! ¡Más fuerte! Muy arriba el lanzamiento de azul Grantón. Y ahora Shaila Pérez. Está igual que la muñeca de hierro. Que intenta colocar el empate en la pizarra. ¡Azul Grantón! ¡Azul Grantón! Aquí está la muñeca de hierro. Colocando el empate en la pizarra. Tres a tres. Dos victorias seguidas para el equipo azul. Y ha caído el empate. Se le estaba complicando la partida a Azul Grantón. Se fue recuperando Shaila Pérez. Pero el punto es para la muñeca de hierro. ¡Vamos, Paribas! ¡Vamos, Paribas! ¡Vamos, Paribas! ¡Vamos, Paribas! ¡Vamos, Paribas! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! La bala de Nicañú está buscando su segundo punto en el vuelo de eliminación. Les recuerdo, familia Hexatlón. Si quieren más información de la competencia más feroz del planeta, aprovechen y vayan a Hexatloneu.com Para más información, todo lo que usted necesita saber. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Recordemos, familia, cómo llegaron a esta situación, tanto de Nicañú, La Bala y Azul Grantón. Las dos quedaron sentenciadas en dos jornadas diferentes, en batallas por la sentencia. Hoy, estuvieron en el juego por la permanencia. No lograron la victoria y por eso se metieron aquí, en el duelo de eliminación. Concentradita, Azul, concentradita. ¡Vamos, vamos, vamos! Y por eso están aquí, luchando por su vida en la competencia. Una tras de otra, evitando caerse de esa pequeña plataforma. ¡Vamos, vamos, vamos! Tiene la ventaja la mexicana de San Diego. ¡Vamos, vamos! Un centímetro atrás la argentina de Houston, Texas. Y comienza nuevamente el drama de la puntería. ¡Vamos, vamos! ¡Derriban! ¡Derriba Azul! ¡También de Ní! ¡Responde Azul nuevamente! Es el toma y dama en el área de la puntería. ¡El golpe y contragolpe! ¡Vamos, vamos! ¡Ida y vuelta para las dos! ¡Derriba de Ní! ¡También Azul! ¡Bien! ¡Vaya momento, familia Exatron! ¡Bien! ¡Aca atrás! ¡Derriba Azul! ¡Bien! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca atrás en las dos! ¡Bien! ¡Están iguales! ¡Bien! 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 ¡Azul! ¡Tení Azul! ¡Señoras y señores! ¡Azul Grantón! ¡La muñeca de hierro! ¡Se lleva la victoria en el duelo de eliminación! Mi nombre es Azul Grantón, tengo 24 años, soy modelo e influencer de Argentina y represento a Houston, Texas. Soy semifinalista de la temporada 7 de Hexatlón, Estados Unidos. Me dolió demasiado perder e irme de Hexatlón, es una espinita que todavía la tengo guardada en mi corazón y por eso quiero mi revancha. Vengo con demasiada hambre de revancha porque no me gusta perder y esta vez quiero hacer las cosas súper bien. Esta es mi revancha y la voy a aprovechar al máximo, lo voy a dejar todo en los circuitos y en la puntería. Viene a romperla y viene a arrasar con todo. Y yo creo que ahora que el premio son 500 mil dólares, Azul va a hacerlo todo. Yo soy Tim con Tandientes y vengo por mi revancha. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad en los primeros metros! ¡Ha regresado la maquinita! ¡Ha regresado la muñeca de hierro que casi se cae! ¡Se aguanta como puede! Los primeros metros de este circuito complicadísimo. Está llegando Shaila, ya derriba la bandera y se va a dejar caer en el trampolín. Tiene la ventaja la maquinita en este momento. Y llega a la altura del circuito del circo. Tiene la ventaja Shaila Pérez en las alturas de este circuito. ¡Excelente! ¡Aguanta fuerte la cuerda! ¡Vuelta fuerte! ¡Sigue ahí, sigue así! Allí se le ve a Shaila Pérez buscando la mejor manera, la más cómoda para poder transitar y estar por arriba de la red de seguridad. Tiene la ventaja la muñeca de hierro, la argentina de Houston. ¡La bandera! ¡Recuerda la bandera! Está buscando el empate en la pizarra azul cantón. ¡Bandera! ¡Bandera! Tiene la ventaja y tienes mucha ventaja, aprovechala. Todos los atletas seguramente están pensando, visualizándose, ganar, levantar el título, llevarse medio millón de dólares. ¡Alante! Después de una gran etapa en las alturas de azul cantón, demostrando toda la fuerza que trae, tiene la ventaja en este momento en el circuito, trabajando con el monociclo. ¡Tranquila! 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 ¡No te desesperes! ¡Eso es! ¡Vamos, chavales! Allí está el trabajo de los hombros y de los brazos. Corre azul cantón. Y se intenta agarrar de esa esquina. ¡Lo va a lograr! Aquí está la maquinita Shaila Pérez, la subcampeona de la tercera temporada. ¡Agárrate! ¡Sigue! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! Se resbala Shaila Pérez. Tiene que regresar a esa línea y volver a intentarlo. ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ahí vamos! Se le está complicando esa subida a Shaila Pérez. Se le complica esa subida a Shaila Pérez, que perdió la final de la tercera temporada contra su compañero en este momento, en este maravilloso hexatlón, Alberto El Venado Medina. Se le sigue complicando a Shaila. Y Azul Grantón está en el área de la puntería, derribando los cubos. Ya derriba uno. Shaila Pérez se ha estancado. Se ha estancado Shaila Pérez en esa subida, resbaladiza. Sigue lanzando Azul Grantón. Lanza la muñeca de hierro, golpea el cubo azul. Acompaña a Shaila Pérez, Katherine Ibargüen. Llena de espuma Shaila Pérez, se le complica el recorrido. Vamos Shaila, esa es. Vamos, 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 vamos. Azul Grantón, le queda un cubo en la primera etapa, en la línea de la verdad. Peina ese cubo. Azul Grantón le falta poco para derribar ese cubo azul. Shaila Pérez sigue intentándolo. Le queda solamente un lanzamiento a Azul Grantón. Debe golpear ese botón central. Debe golpear el botón central, que va a empujar el cubo de dos colores. Podría caer el empate del equipo azul. Shaila Pérez ha superado la etapa hasta el momento más complicada para ella. En lo que va del circuito. Lanza Azul. Está de regreso Shaila Pérez. Sigue intentándolo a Azul Grantón. Que ella escucha los pasos de Shaila. Derribó un cubo rojo. Derribó un cubo rojo a Azul Grantón. Toma impulso Azul. Lanza la muñeca de hierro y falla. Ha estado cerca en sus lanzamientos. Está llegando al área de la verdad Shaila Pérez. La maquinita le van a quedar cuatro cubos. Y por supuesto el botón central. Lanza Azul. Falla Azul. Y comenzará el cansancio en su brazo. Seguramente. Es normal Familia Exatron. Aquí viene Shaila. Saltando por encima del último obstáculo. Aquí está la maquinita. Ha llegado al área de la verdad. Falla Azul Grantón. Lanza Azul. Vaya. Lanza a Shaila. Golpea y derriba a Shaila. Le quedan tres cubos. Ahora le quedan dos cubos y se va acomodando Shaila. Le quedan dos cubos rojos a Shaila Pérez. Le queda un cubo a Shaila Pérez. Le queda solamente un cubo rojo. Se ha recuperado. Y por eso Familia Exatron todo esto se define aquí. En el área de la pondería. Muy fuerte Shaila. Muy arriba el lanzamiento de Azul Grantón. Y ahora Shaila Pérez. Está igual que la muñeca de hierro. Que intenta colocar el empate en la pizarra. Azul Grantón. Azul Grantón. Aquí está la muñeca de hierro. Colocando el empate en la pizarra. Tres a tres. Dos victorias seguidas para el equipo azul. Y ha caído el empate. Se le estaba complicando la partida. A Azul Grantón. Se fue recuperando Shaila Pérez. Pero el punto es para la muñeca de hierro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!